Es momento del análisis y comentario. Informativo Forever FM. El tema que se ha dado en conversar en los últimos tiempos, y ayer también la opinión de un amigo oyente, al 086948408, que nos decía que la religión no está separada necesariamente de la política, o la política de la religión. Y es cierto, cuando no logramos diferenciar qué es política y qué es religión. Para poder trabajar en este tema, que lo he escogido, y de alguna manera también explicar a nuestros amigos oyentes y plantearles cuál es la línea de pensamiento de este informativo y de nosotros, y de quien habla Washington Delgado, como director general de toda la emisora, y también de este informativo, siempre fundamentado en ser católico, ser cristiano, y en el respeto a la ley de Dios. Fundamentalmente esto, mirándolo en el plano global. Cómo hacer un noticiero, cómo opinar, cómo entrevistar, a personas que no necesariamente creen en Dios, o algunos que creyendo en Dios, tienen también su forma de ver la religión. Es más, cuando la persona se dedica a la política, siendo católico o cristiano, ya pasó esto en Montecristi, por ejemplo, cuando se hablaba sobre el matrimonio gay, o se hablaba también sobre la familia y el aborto, especialmente el aborto. Hubo un sacerdote, el sacerdote cuencano, apellido Vega, que seguramente habrá tenido sus conflictos para votar sí por la constitución. Hoy mismo, él está trabajando por el no en la consulta popular, ya que considera que el gobierno se está tomando todos los poderes, o se tomaría todos los poderes, con el asunto de justicia. También Valeros Estacio, un pastor evangélico, de quien se esperaba que de alguna manera se opusiera, por lo menos, a dejar abierta la puerta o la ventana, por decir también así, un resquicio pequeño a la posibilidad del aborto y el matrimonio gay. Ellos votaron por el sí en ese momento. Aprobaron el artículo 66 y el numeral 9 y el numeral 10. El numeral 9 dice textualmente que se reconoce y garantiza a las personas el derecho a tomar decisiones libres, informadas, voluntarias y responsables sobre su sexualidad y su vida y orientación sexual. Libertad que inclusive es apoyada por el Estado ecuatoriano que le facilitará la forma de tomar esa decisión de manera segura y sobre todo entregándole los medios. Lo mismo en el artículo 10, en el numeral 10, perdón, del artículo 66. se reconoce y garantiza a las personas el derecho a tomar decisiones libres, responsables e informadas sobre su salud y vida reproductiva y a decidir cuándo y cuántas hijas e hijos tener. Eso se incluyó y un sacerdote y también un pastor evangélico votaron aprobando este estos numerales, este artículo dentro de la Constitución y es allí en donde conviene siempre reflexionar qué hace un cristiano cuando tiene esta disyuntiva se inclina por la religión o se inclina por la política por la orientación política de un partido político mayoritario que propone este tipo de leyes hay una máxima que se utiliza para de alguna forma justificar la posición de quienes creyendo en Dios creyendo en sus mandamientos en su momento votan por este tipo de decisiones dicen ellos en lo personal no estoy de acuerdo y en lo político apoyo y allí cabe entonces una pregunta en lo personal no estoy de acuerdo es decir porque tiene sus convicciones religiosas su creencia su fe pero en lo político apoyo y dan el sí y están de acuerdo con las medidas tomadas ahora por el gobierno con el plan según ellos mismos lo dijeron campaña de planificación familiar agresiva a través de que de preservativos vasectomía y ligadura cuando uno lee que es una vasectomía allí dejamos en claro que es ir en contra de la naturaleza del hombre esas dos incisiones que se le hacen en el escroto para impedir que el espermatozoide llegue al pene vasectomía y la ligadura en la mujer que es ligarle amarrarle las trompas de falopio para que no pueda egresar el óvulo para que sea fecundado en el útero se podrá decir bueno es que alguien también necesita su cirugía estética curarse o operarse de una apendicitis o estirpar por ejemplo algún elemento negativo un tumor no hablemos todavía del aborto hablemos de la vasectomía y de la ligadura hombre y mujer para que no puedan tener hijos cuando en Perú en uno de los gobiernos de la década anterior se hizo vasectomía y ligaduras a los indígenas para que no se sigan reproduciendo es decir en contra de la naturaleza para impedir que crezcan determinados sectores de la población y que hacen los políticos ahí dirán no estoy de acuerdo pero apoyo en lo político y este es el gran dilema que viven seguramente muchos políticos en el ecuador comunicadores catedráticos en fin y es la parte en que deberíamos de alguna manera manifestarlo las convicciones morales y éticas personales es cierto hay que respetarlas y lo digo porque hemos recibido en la radio una comunicación de organizaciones de mujeres que defienden el derecho a disponer de su cuerpo ellas como mujeres algunas organizaciones que se han sumado de algunos puntos del ecuador y me llamó la atención que todos estos grupos femeninos no son de Quito no son de Guayaquil son de otras ciudades Portoviejo de Esmeraldas de Loja de Cuenca también que se han sumado al apoyo al gobierno ecuatoriano en esta campaña del control de la natalidad como realmente es no hay que hablar de planificación familiar cuando se está entregando un preservativo y dándole la facilidad quirúrgica para que los hombres se hagan la vasectomía y no puedan expulsar el espermatozoide y las ligaduras en la mujer para que no expulsen el óvulo esta es la parte que de alguna manera también los en general los ciudadanos debemos de conocer a fondo y cada uno tiene que optar por una decisión cuando ya la política aprueba este tipo de constituciones luego las leyes los decretos no podemos oponernos ante lo constitucional ante lo legal ante lo reglamentario pero si tenemos una opción personal y es ahí donde vamos a respetarla en donde cada cual tendrá que tomar su propia decisión yo voy a concluir este tema porque lo estoy planteando para que podamos siempre trabajar en determinar lo político aparte de lo moral de lo ético sobre todo la moral y la ética cristiana cuando un político católico dice personalmente me opongo pero políticamente apoyo deberíamos preguntarnos es posible seguir siendo político que apoya este tipo de medidas y seguir siendo católico no la respuesta lastimosamente es no la iglesia católica tiene una estrictez profunda que inclusive en los Estados Unidos ha causado revuelta por decir así y que ha logrado que algunas otras denominaciones religiosas opten por la religión católica porque otras denominaciones están aceptando el homosexualismo el matrimonio gay la adopción de niños y también en el tema del aborto y es allí en donde el monseñor de San Luis Raymond Burke en una especie de asamblea con católicos se reunieron y finalmente optaron por una decisión como correspondía que el político católico debe cumplir con el bien común de la sociedad pero estableciendo y esto es muy textual la conformidad total de la ley humana la ley civil con la ley moral el político católico y decisión de la iglesia católica en Estados Unidos no puede declararse católico si apoya este tipo de leyes o de decisiones debe trabajar por el bien común pero debe de hacerlo fundamentándose en la conformidad de la ley civil con la ley moral y es obvio como a nadie se obliga si alguien dirá no yo quiero seguir siendo político y renuncio a la religión lo puede hacer es voluntario así como es voluntario renunciar a la política o dentro de un partido político allá en los Estados Unidos si le dan libertad a los senadores a los congresistas de optar una posición aún en contra de lo que pueda pensar la directiva del partido es decir una voluntad total libre pero podría existir otro país en Latinoamérica en donde de pronto se obligue al político a votar aún en contra de sus propias convicciones y concluyo concluyo con una pregunta es posible una ley o es posible una moral y una ética sin Dios mire usted cuando discutíamos si se incluía o no la solicitó el amparo a Dios que se le pide a Dios en la constitución ecuatoriana hubieron asambleístas en Montecristi que hicieron respetar la invocación a Dios para que nos inspire a los ecuatorianos en la constitución de Montecristi pero lograron otros movimientos el movimiento indígena y otros movimientos no creyentes incluir otro tipo de invocaciones en todo caso no fue ya una invocación única a Dios como era la constitución del año 1998 y una serie de otras constituciones dentro de las 21 constituciones que hemos tenido hasta la fecha pero la pregunta se mantiene ¿es posible una moral y una ética sin Dios? es obvio que no el Papa Juan Pablo II nos dice y esto para los comunicadores católicos para los políticos católicos al recordar que el cumplimiento del propio destino lo alcanza el hombre en el don sincero de si un don que se hace posible solamente en el encuentro con Dios por tanto el hombre haya en Dios la plena realización de sí esta es la verdad revelada por Cristo el hombre se autorrealiza en Dios que ha venido a su encuentro mediante su Hijo Eterno el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento sobre todo el Nuevo Testamento en el que Jesucristo modificó o nos aclaró para los gentiles los no israelitas algunas leyes que eran exclusivamente para los judíos y ese evangelio es el que hemos mantenido durante más de dos mil años termino con el tema y muy rara vez lo tocamos en profundidad pero es una forma de explicarle a nuestros amigos oyentes y al amigo oyente especial que ayer nos consultó esto y al final él opinó que era difícil separar la religión de la política o la política de la religión es cierto pero cuando ya tenemos claro esto por qué debemos optar por una moral y por una ética y sobre todo moral y ética con Dios tenemos nuestra convicción personal tenemos que respetar a los políticos las decisiones políticas y respetar la constitución pero cada uno de nosotros optar por una posición dice finalmente esta reflexión no existe por tanto verdadera ética allí donde negamos a Dios ni tampoco habrá verdadera ética si dejamos de lado el gran acontecimiento que ha cambiado la historia humana dos puntos Dios vino al mundo y nos enseñó el camino de la vida ese es el centro de nuestra fe cristiana y ese debe ser el motor que nos lleve a construir un mundo más justo más humano más lleno de amor en el caso nuestro trabajando por erradicar la pobreza o reducirla por generar empleo cada uno optando por una vía de aportar a este mandato cristiano vamos al corte comercial por lo que nos enseñó